Buenos días con todas y todos, profesores, profesoras. Gracias por conectarse a esta tercera y última sesión de nuestro taller de Blackboard Ultra. Antes de iniciar, quería comentar nuevamente unos aspectos que también mencioné en la sesión anterior. Gracias, profesor. Aquí en el chat estoy dejando la grabación de la sesión anterior. Perdón, no salió bien. Sí, sí se ve, creo. Esa es la grabación de la sesión anterior, para que la tengan. La vez pasada también pasé la grabación de la primera. El día de hoy vamos a ver... Los últimos temas. Quedó pendiente un tema de... Que es el que vamos a ver primero, que no está acá. Que es el tema de las rúbricas. Sí, eso vamos a ver primero. Luego, vamos a pasar de lleno al tema de cuestionarios. Sí que es un tema un poco profundo. Tiene bastantes subtemas, digamos, ahí para analizar. Así que eso vamos a ver el día de hoy. Estoy viendo... Profesora Betty, no tengo información acerca... No estoy seguro si todos los contenidos van a pasar en esa migración. Yo tengo entendido que cuando se crea un curso en ultra, se crea en blanco. Sí, y luego se hace una migración. Pero no estoy seguro qué punto o qué extensión tiene esta migración, ya que no estoy yo involucrado en ese proceso. Si son temas de migración, yo les pediría que escriban a Jessica Blasica, si es que ya no le han escrito. Por si acaso voy a dejar acá su correo. Jessica Blasica es quien está liderando este proceso de las migraciones a ultra. Así que, en todo caso, si ya le han escrito, les pediría, por favor, que insistan con la consulta porque no estoy yo, digamos, involucrado en el proceso de migraciones. Ok. Los que asistieron el miércoles 7... Sí, se les va a validar su asistencia, pero por favor, sí les pediría que vean la grabación. Aquí también voy a copiar. Este es el enlace de la primera sesión. El que acabo de poner ahorita es la grabación de la primera sesión. Y el que puse hace un momento es de la segunda. A todos se les va a considerar su asistencia. Pero sí les pediría, por favor, que en todo caso, si no asistieron a la primera sesión, que revisen la grabación. El día de hoy sí se va a tomar asistencia. ¿Sí? Luego vamos a pasar el enlace para la asistencia de hoy. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con estos temas. Voy a compartir mi pantalla un momento. Un segundo. Acá está. A ver, estamos aquí en el... Estoy en el curso donde había estado yo haciendo las pruebas. ¿Sí? Donde hemos estado creando los diferentes contenidos. Y vamos, como dije, vamos a empezar con el tema que quedó pendiente de la sesión anterior, que es el tema de rúbricas. Sí, los vamos a ver desde dos perspectivas. Para ello, lo primero que voy a hacer es crear aquí una actividad. Voy a crear una actividad que se llame... Vamos a ponerle tareados. Y acá está mi actividad. Yo tengo aquí una actividad que ya había redactado. Vamos a poner acá... De esto va a tratar mi actividad. Es solamente un... Un ejemplo. Acá está. Es un ejercicio, ¿no? Que voy a tener en mi curso. Vamos a ir a ajustes. Vamos a revisar aquí algunas opciones. Recordemos que la fecha de vencimiento es la fecha hasta la cual los alumnos tienen permitido subir esta actividad. ¿Sí? Después de esta fecha, al marcar estas opciones, ya no van a poder cargar, en este caso, su tarea. Acá, un poco más, en la parte inferior, vamos a poner los intentos. ¿Sí? En este caso voy a poner dos intentos. Vamos a poner acá... Le voy a dar guardar en primer lugar. Y luego, nuevamente en ajustes, nos vamos a ir al apartado que dice agregar rúbrica de calificación. ¿Sí? Aquí donde dice agregar rúbrica de calificación es donde nosotros vamos a crear nuestra rúbrica. Al darle clic acá, nosotros tenemos dos opciones, ¿sí? Que son las dos perspectivas que estaba comentando que vamos a trabajar. Primero tenemos una opción que dice crear y otra que dice generar. En la opción crear, nosotros vamos a poder crear una rúbrica, digamos, desde cero, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle un nombre. Que se llame así. Aquí tenemos la posibilidad de elegir qué tipo de rúbrica va a ser. Por lo general, se utilizan las últimas dos opciones. Puntos y rango de puntos. ¿Sí? La diferencia entre estas dos, es importante conocer esto, es que puntos solamente me va a permitir calificar un puntaje exacto para cada uno de los criterios y niveles. Es decir, yo, por ejemplo, en este nivel solamente voy a poder seleccionar, digamos, cinco puntos. No puedo seleccionar, no me da flexibilidad para seleccionar más de un puntaje. Aquí, por ejemplo, yo tengo una rúbrica, que es una rúbrica en realidad bastante extensa, ¿sí? Yo solamente la voy a usar a modo de ejemplo. No la voy a crear toda. Vamos a agrandarla un poquito. Por ejemplo, esta rúbrica tiene puntajes exactos, ¿sí? Yo igual voy a jugar un poco con los puntajes para hacer el ejemplo. Aquí, cuando nosotros a veces normalmente tenemos una rúbrica que de repente está en Word o que la tenemos en otro formato, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es simplemente copiar o editar las cabeceras y las descripciones, ¿no? Aquí podemos ver que cada vez que ponemos el cursor en esta rúbrica aparece este lapicito, ¿no? Entonces, la parte horizontal vendrían a ser los niveles de logro y la parte vertical vendrían a ser los criterios, ¿no? Voy a, solamente para este ejemplo, copiarme estos criterios, que son en realidad bastante estándar y que son criterios que se suelen manejar aquí en la universidad, que van desde el nivel no logrado hasta el sobresaliente, ¿no? Estos niveles, cuatro niveles. Y aquí si yo quisiera agregar un nivel más, tengo que simplemente pasando el cursor por el borde, ¿sí? De la línea, me aparece este símbolo de más, ¿no? Esto me va a permitir agregar una columna más. De igual forma acá, ahorita yo tengo cuatro criterios por defecto, pero si yo quisiera tener un criterio más, ¿no? Por ejemplo, esta rúbrica de acá tiene bastantes criterios, tiene cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve criterios. Yo puedo agregar aquí, pasando el cursor, ¿no? Con este símbolo de más, puedo ir agregando más filas, ¿no? Y para eliminarlas, simplemente le doy aquí clic al tachito. Me voy a quedar con estos criterios, ¿no? Este es solamente un ejemplo. Voy a poner, por ejemplo, aquí la descripción del criterio. En este caso lo estoy copiando de esta rúbrica que yo tengo en Word, ¿sí? Este es un poquito, digamos, trabajoso. Lo bueno es que solamente lo vamos a realizar una sola vez. Al igual que muchos elementos del curso, al momento que nosotros creamos una rúbrica, ¿no? Dentro de nuestro curso, ya vamos a tener la posibilidad, a través de la opción de copia de contenido, ¿no? Vamos a poder copiar esta rúbrica a nuestras demás secciones, ¿no? Aquí tengo ya esta rúbrica creada con mis niveles y criterios, ¿no? Tengo uno, dos, tres, cuatro filas, ¿no? Está ahorita con puntos. Yo, como decía, voy a hacer el ejemplo en realidad con rango de puntos para que se vea la diferencia, ¿sí? Esta opción nos va a permitir, si es que nosotros tenemos una rúbrica que, por ejemplo, ¿no? Del nivel sobresaliente yo puedo otorgar de cuatro a cinco puntos. En el nivel logrado puedo otorgar, de repente, simplemente tres puntos, ¿no? Si en esto se puede combinar, logrado es solamente tres puntos, digamos, en proceso es solamente dos puntos, ¿no? Y no logrado podría ser de cero a un punto, ¿no? Esta podría ser, por ejemplo, los puntajes de nuestra rúbrica, ¿no? Aquí lo ideal es que dentro de esta rúbrica tengamos estas descripciones, que las podemos agregar aquí en la parte inferior, ¿no? Las podemos copiar de una rúbrica que esté creada o también podemos directamente redactarlas. Voy a copiar aquí solamente esta fila para hacer el ejemplo. Ya está. Voy a llenar aquí nuevamente los puntajes. Estos puntajes igual pueden variar, si no necesariamente son los mismos en cada, digamos, en cada cruce de criterio, con nivel. Solamente voy a poner acá esto. De igual forma acá. Aquí lo importante, al trabajar con esta rúbrica de rango de puntos, es que si en alguno de los casos donde estamos combinando, por ejemplo, aquí, en el criterio no logrado y el criterio sobresaliente, yo tengo la posibilidad de elegir un puntaje del intervalo, ¿no? Cualquier puntaje de 0 a 1 o cualquier puntaje de 4 a 5. Pero en los criterios en proceso y logrado para esta rúbrica, como mi rúbrica está diseñada, en este caso, por ejemplo, si yo solamente puedo elegir dos puntos o tres puntos, ¿no? Por eso aquí simplemente lo dejo de 3 a 3 y de 2 a 2, ¿no? Esa es la forma de combinar utilizando este tipo de rúbrica, ¿no? Por el contrario, si yo sé que mi rúbrica solamente permite ingresar puntajes fijos, digamos, en ese caso yo solamente utilizaría la opción de tipo de rúbrica puntos, ¿no? Nada más. Acá está. Entonces, me dice aquí en la parte inferior, total de puntos posibles 20, ¿no? Es porque el máximo puntaje es de 5 puntos por cada uno de los criterios, ¿no? Tengo 4 criterios, 4 niveles y acá está mi rúbrica sobre 20, ¿no? Aquí faltaría llenar, como decía, las descripciones de cada uno de estos, de las intersecciones entre criterio y nivel, pero lo voy a poner guardar, ¿no? Y acá está creada mi rúbrica que dice rúbrica ejercicio 1. Yo, para poder asignar esta rúbrica a mi actividad, le doy acá un clic en el check y luego voy a seleccionar este enlace que dice añadir. Acá está. Ahora, aquí donde dice rúbrica de calificación, ya está mi rúbrica ejercicio 1. Ya está asignada. Eso quiere decir que cuando los alumnos carguen sus trabajos, yo voy a poder calificar acá con la rúbrica, ¿no? Ya no voy a tener que digitar, digamos, la calificación, sino lo voy a hacer a través del uso de la rúbrica. Ahora, otra opción que tenemos acá, para lo cual voy a hacer otra tarea. Vamos a poner esto visible. Voy a crear acá otra actividad. Vamos a ponerle tarea 3. Voy a utilizar aquí el mismo enunciado, para lo cual voy a agregar texto. Voy a pegar mi enunciado. Y algo que quería comentar también de la actividad anterior. Aquí, como pueden ver, de forma automática el puntaje se ha actualizado. Esto yo lo había dejado en 100, que es el puntaje por defecto que sale en el aula virtual. Pero al yo asignarle una rúbrica que está con un puntaje sobre 20, automáticamente me convierte el puntaje de la actividad al puntaje máximo que tiene la rúbrica. Aquí voy a, en esta actividad 3, voy a ingresar nuevamente aquí a ajustes. Vamos a hacer estas configuraciones de la fecha de vencimiento. Vamos a ponerle esta fecha. Vamos a ir acá. Agregar rúbrica de calificación. Aquí, como pueden ver, siempre van a figurar las rúbricas que yo tengo creadas en este curso. Acá figura también la rúbrica que yo acabo de crear manualmente. Y estas son otras rúbricas que ya estaban creadas en este curso. Pero ahorita ya no voy a utilizar crear, porque crear es, digamos, la forma manual de crear una rúbrica dentro del aula virtual. Vamos a ver ahora cómo podemos generar, ¿sí? Generar una rúbrica de forma automática, utilizando la funcionalidad de inteligencia artificial que ya hemos venido viendo para la creación, por ejemplo, de foros o de actividades. Aquí yo voy a decirle en la descripción, para lo cual voy a utilizar esta rúbrica. Voy a decirle, crea una rúbrica para la siguiente actividad. Y voy a pegar acá. Esto es, este es el ejercicio. Ejercicio, calculadora de operaciones básicas. Estas son las instrucciones del estudiante. Acá está. Lo he pegado aquí. Quiero que la rúbrica, por ejemplo, tenga, en este caso le voy a poner puntos, ¿sí? Puntos fijos. Vamos a ajustar aquí un poquito arriba la complejidad. Quiero que tenga cuatro, está en cuatro columnas, lo cual está bien porque es el estándar, digamos, de los niveles, ¿no? Recordemos que las columnas son los niveles y las filas son los criterios. Cuatro columnas sería de no logrado a sobresaliente. Y filas también le voy a poner, ya está en cuatro. Podríamos ponerle más filas, ¿sí? Pero lo voy a dejar aquí en cuatro filas para que sea parecida a la rúbrica que hicimos manualmente hace un momento. Y le voy a poner generar, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es utilizar la funcionalidad de inteligencia artificial para que me ayude a crear una rúbrica. Estoy dando la descripción. Este vendría a ser el prompt que le estoy poniendo aquí. Nuevamente, tipo de rúbrica, puntos. La complejidad, esto es relativo, ¿sí? Es cuestión de ver, ir intentando, ir probando el nivel de complejidad. Para este ejemplo lo estoy dejando en un nivel un poquito más arriba que el nivel medio, debido a que este es un ejercicio, digamos, de nivel básico. Y las columnas y filas ya lo acabo de mencionar, ¿no? Entonces le voy a poner generar. Vamos a ver qué nos resulta. La idea aquí siempre, como ya hemos visto también en sesiones anteriores, no es quedarnos solamente con lo que nos da, ¿no? Sino que a partir de lo que genera esta funcionalidad de inteligencia artificial, ya sea en actividades o en este caso de las rúbricas, ¿no? Aquí nosotros vamos a poder luego editar, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la rúbrica, ¿no? Nos ha creado esta rúbrica. Efectivamente le ha puesto cuatro columnas, le ha puesto cuatro criterios, nos ha puesto los puntajes que van del uno al cuatro, ¿no? Me parece que está bastante bien. Le voy a poner continuar, aquí en la parte inferior derecha. Y como pueden ver, automáticamente pasamos al editor, ¿sí? Al mismo editor que teníamos hace un momento. Entonces, en realidad, nosotros, al momento de crear una rúbrica, podríamos de frente utilizar esta funcionalidad para que ya nos dé una base, ¿no? Es más, nosotros podríamos haber creado acá, o en la descripción del prompt que yo le di, aparte de ponerle el enunciado de la actividad, hubiera podido escribir que los nombres de los niveles no son excelente, satisfactorio, insuficiente, bueno, sino que son de no logrado a sobresaliente, ¿no? Aquí, para este ejemplo, lo voy a dejar como está, ¿no? Va de insuficiente hacia excelente. Aquí, Ultra tiende a crear las rúbricas de forma, como se habrán podido dar cuenta, decreciente, ¿no? Empieza con la columna con el mayor puntaje y termina con la de menor puntaje. Esto es algo de la plataforma. Cuando yo creo las rúbricas de forma manual, lo hago al revés. Pero, en realidad, esto no afecta el tema de la calificación, simplemente el tema de la visualización de la rúbrica, ¿no? Entonces, acá yo podría, por ejemplo, editar los enunciados, ¿sí? Si no quiero que sea excelente y quiero que sea sobresaliente, le puedo poner así, ¿no? Acá, insuficiente, puedo ponerle no logrado, ¿no? La idea es, sobre esta base, nosotros podemos editar esta rúbrica, podemos editar absolutamente todo, las cabeceras, de los niveles, de los criterios, inclusive también aquí las descripciones, ¿no? Yo puedo editar estas descripciones, editar los puntajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la rúbrica está sobre 16, eso es porque yo no le he dicho que la rúbrica es sobre 20, pero, sin embargo, aquí yo podría agregar, de repente, una fila más, ¿no? Con un criterio adicional, podría mantener los mismos puntajes, escribir las descripciones, y ya llegaría a 20, ¿no? Entonces, como pueden ver, es bastante rápido el poder generar una rúbrica base a través del uso de esta funcionalidad de inteligencia artificial, le voy a dar a guardar. La idea, voy a volver acá a la pestaña de generación, la idea es, en esta casilla, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner complejidad alta. La idea es, en esta casilla, ser lo más específicos posibles, ¿no? Voy a tratar de ponerle alguna instrucción adicional. Voy a poner aquí que los niveles van desde no logrado hasta sobresaliente, ¿no? Vamos a ponerle esta vez rango de puntos, y acá voy a ponerle la rúbrica debe ser sobre 20 puntos, ¿no? A pesar de que solamente va a tener la misma cantidad de columnas y filas. Vamos a ver qué nos genera aquí. Ahí, dependiendo del nivel de complejidad, va a demorar un poco. Aquí podemos ver que sí, efectivamente, nos ha puesto, ¿no? Desde no logrado a sobresaliente. Como yo no le he especificado cuáles son los niveles intermedios, ha asumido que es en desarrollo y logrado, ¿no? Yo le podría haber puesto acá que son como la rúbrica estándar, ¿no? Que son no logrado en proceso, logrado y sobresaliente, ¿no? En ese sentido, hubiera puesto esto en las cabeceras. Acá, como podemos ver, vamos a ver el puntaje que tiene, le voy a dar a continuar. Acá el puntaje se ha pasado, ¿no? Esto es porque yo he elegido rango de puntos, ¿sí? Entonces, este puntaje máximo está calculado sobre el puntaje máximo que está especificado acá, ¿sí? Entonces, aquí es importante, como decía, tratar de probar las opciones, ¿no? De repente no especificar el puntaje y ponerlo luego nosotros manualmente. Entonces, es cuestión de ir corrigiendo, ¿no? Poco a poco la creación de la rúbrica utilizando esta funcionalidad, ¿no? Tenemos las dos opciones para poder crear esta rúbrica. Y finalmente, aquí, de igual forma, sí, los ha creado al revés. Así es, ¿no? Los ha creado al revés. El mayor no ha logrado. Exactamente, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que al darnos cuenta de esta situación podríamos ser todavía más específicos e inclusive podríamos decirle, ¿no? ¿Cuál es el puntaje que queremos que vaya en cada uno de los criterios, ¿no? ¿Cuál es el puntaje que queremos que vaya en cada una de las filas? Es decir, todo lo que hacemos nosotros de forma manual acá, ¿no? Que es lo que hice yo aquí copiando y pegando de la rúbrica anterior, yo podría, en vez de hacerlo manual, podría detallarlo, ¿no? en escritura, en el casillero de generación, ¿no? De descripción. Todos esos detallitos que yo quiero que tenga mi rúbrica, ¿no? Tratando de ser lo más específicos posibles, mientras más específicos seamos, mientras más al detalle vayamos en cuanto al nombre de los criterios, al nombre de los niveles, al sentido de las descripciones e inclusive a los puntajes, vamos a ver que nos va a dar lo más cercano posible a lo que queríamos y ya de repente solamente faltaría darle algunos pequeños retoques a nuestra rúbrica para finalmente poder asignarla a nuestra actividad, ¿no? De igual forma aquí haciendo check y luego añadir y ya estaría nuestra rúbrica, ¿no? Entonces, hasta el año pasado la única forma de hacer estas rúbricas era creándolas de forma manual o copiándolas de cursos anteriores, pero este año ya tenemos también la posibilidad de ayudarnos con este asistente de inteligencia artificial, ¿no? Eso es en cuanto a las rúbricas. Ahora, acá en cuanto al tema de calificación, ¿sí? Que voy a hacer aquí un ejemplito también, solamente para ver cómo es el tema de la calificación con la rúbrica. Voy a salir de acá un momento. Voy a entrar a este alumno de prueba que es con quien he estado haciendo algunos ejemplos. De acá. Vamos a entrar. Voy a cargar un trabajo, ¿no? Aquí justamente en la aquí en la tarea 2. Acá está, tarea 2. Vamos a iniciar un intento. Acá vamos a adjuntar, por ejemplo, una tarea. Y vamos a ver acá. Vamos a adjuntar este Word. Supongamos que esta es la tarea. Acá está. vamos a darle a enviar. Listo. Esto es lo que hace, ¿no? El estudiante. Ahora vamos a volver a la vista de docente. Recordemos que aquí al momento que nosotros recibimos una nueva actividad, no una nueva entrega, dentro de la actividad vamos a poder ver aquí entre paréntesis hay un 1. Eso quiere decir que hay un estudiante que ha cargado la tarea. Acá está, un intento para calificar. Vamos a darle clic. En la primera sesión vimos cómo nosotros acá digitábamos la nota de forma manual. Este Word que está acá es el archivo mismo que he cargado como ejemplo de tarea. Lo que es importante tener en cuenta es que al desplegar esta opción de la derecha ahora aquí aparece la rúbrica de calificación. La rúbrica de calificación. Entonces aquí es importante darle a este botón que dice mostrar descripciones porque si lo dejamos así solamente nos va a mostrar los niveles. Solamente nos va a mostrar los niveles pero si le damos mostrar descripciones nos va a dar el detalle de lo que significa cada nivel y cada criterio dentro de la rúbrica. Acá abajo no figura porque yo en la rúbrica ya no escribí esta parte solamente al modo de ejemplo lo hice en la primera pero acá en una rúbrica real estaría figurarían todas las descripciones y aquí empezamos a calificar. Recordemos que cuando calificamos con una rúbrica no vamos a digitar la calificación sino que vamos a elegir con el mouse con el clic vamos a elegir el logro del estudiante. Aquí por ejemplo al yo elegir esta opción como esta rúbrica tiene rango de puntos al momento de elegir si voy a tener que digitar el número pero solamente porque esta rúbrica tiene rango de puntos si esta rúbrica no tuviera rango de puntos por ejemplo aquí en sobresaliente yo puedo elegir de 4 a 5 entonces yo podría poner 4,5 que es un puntaje intermedio si esta rúbrica fuera de puntajes exactos aquí yo simplemente podría elegir la calificación y ya no tendría que digitar nada la única razón por la cual estoy digitando aquí estos puntajes es porque esta rúbrica tiene rango de puntos y yo tengo que digitarlo en este caso si es un puntaje exacto aquí igual tengo que digitarlo si esto es por un tema de que está así diseñada la rúbrica en caso se esté combinando criterios y niveles que en algunos casos tienen rango de puntos y en algunos casos tienen puntaje exacto al ser la rúbrica de rango de puntos igual tengo que digitarlo pero en todo caso cuando es una rúbrica de puntaje fijo simplemente yo hago clic en las opciones y se van marcando y aquí en la parte superior pueden ver como ya el puntaje se ha sumado automáticamente se ha sumado yo no he digitado nada aquí donde dice calificación final ya está sumado y automáticamente ya se guardó entonces este alumno por ejemplo ya está calificado con la rúbrica y hasta caso puntaje y lo único que faltaría para que el alumno vea su calificación es publicarla recordemos que mientras no publiquemos la calificación el estudiante no la va a ver entonces esa es la forma de crear rúbricas ya sea de forma manual o ayudándonos del asistente de inteligencia artificial y luego este que acabo de mostrar es el proceso de calificación que en realidad es bastante sencillo solamente hay que prestar atención aquí al menú que nos aparece donde podemos ingresar las calificaciones ingresar los puntajes si es rango de puntos o simplemente de frente seleccionar los puntajes si es una rúbrica con puntaje fijo esta es la forma de calificar recordemos que cuando calificamos con rúbrica no hay que digitar el puntaje final aquí arriba sino que hay que elegirlo de los criterios y niveles de la rúbrica eso es entonces todo en cuanto a uso de de rúbricas voy a aprovechar acá para ver algunas consultas antes de pasar a lo siguiente si la configuración está en el máster y las rúbricas están en el máster al momento que se hace la clonación las rúbricas si pasan pasan a las secciones si nos da un desplegable como hemos visto y no digita no nos pide digitar siempre y cuando la rúbrica sea de puntajes fijos si elegimos rango de puntos si nos va a pedir que especificemos qué puntaje queremos ingresar siempre y cuando sea rango de puntos si es puntaje fijo como esta rúbrica de acá que tiene puntajes fijos aquí solamente es 1 aquí solamente es 0.8 ahí no tenemos que digitar nada simplemente hacemos vamos haciendo clic en el puntaje que queremos elegir en el nivel de logro que queremos elegir y automáticamente va a ir sumando el video de esta sesión lo vamos a compartir luego en nuestra página de innovación educativa a ver sobre el caso de evaluaciones grupales con rúbrica donde parte de la nota es grupal y parte de la nota es individual en este caso cuando hacemos una rúbrica aquí dentro del aula virtual se considera que es para la totalidad de la evaluación en ese sentido si tenemos un trabajo que tiene dos tipos de calificaciones se tendría que hacer dos espacios distintos en el aula virtual una actividad que sea solamente la parte grupal y otra actividad que sea la parte individual porque si ponemos una rúbrica tendríamos que elegir en este caso tendríamos que elegir la totalidad del puntaje en ese caso entonces ese es un caso bastante particular va a depender de de cómo esté estructurada la actividad va a depender de cuántos puntos sean grupales cuántos sean individuales en ese caso si profesor Claver Gutiérrez si si tiene algún caso específico sobre una actividad o en el momento que lo tenga yo le pediría que de repente ingrese a nuestras asesorías para para poder ver la mejor forma de configurar esa actividad porque en ese caso cuando son puntajes compartidos como decía va a depender de la cantidad de puntos va a depender de la cantidad de partes de la cantidad de criterios que existan entonces es un caso particular que habría que mirarlo así que le pediría por favor que en ese caso si tiene en algún momento esta situación se conecte a nuestras asesorías para para poder ver ese caso específico bien vamos a continuar con con el siguiente tema que es tema de cuestionarios que suele ser bastante amplio entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda aquí quiero aprovechar para colocar nuevamente este enlace recuerden que si ustedes tienen una consulta puntual sobre algún caso específico que tienen dentro de sus cursos por favor los animo a que ingresen a estas asesorías ingresen a nuestras asesorías que son en vivo donde van a poder compartir su pantalla van a poder conversar de forma directa con uno de nuestros asesores para que les puedan ayudar en todos estos temas de configuración muchas veces que son a veces casos específicos que tenemos dentro de nuestros cursos y no necesariamente de repente son un poco más no complejos sino nuevamente un poco más específicos de la parte que estoy explicando yo que está visto desde un punto de vista un poco más general entonces vamos a continuar con la parte de cuestionarios que es el foco de esta sesión aquí hay varios puntos a ver vamos a tratar de abarcar todos los puntos que estamos considerando para el día de hoy en primer lugar aquí volvemos nuevamente a nuestra parte de contenido a la ventana principal del aula virtual y aquí hay una opción que salta a la vista que es bancos de preguntas esta opción ha ido variando ha ido actualizándose a medida que ha pasado el tiempo ahora tenemos más posibilidades también al igual que el año pasado pero quisiera empezar por acá porque es la opción que está más a la vista vamos a darle click a administrar bancos de preguntas aquí nosotros vamos a poder crear justamente como el nombre lo dice bancos de preguntas pero vamos a poder hacerlo de dos formas en primer lugar anteriormente esta opción no permitía crear bancos de preguntas sino solamente permitía importar preguntas pero quiero resaltar que hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos traer preguntas de otros bancos creados una opción que ya está cayendo cada vez más en desuso por el mismo tema de que se está migrando todo a ultra es esta opción que dice importar desde archivo ¿no? ¿por qué existe esta opción? existe porque en Blackware original por ejemplo nosotros teníamos la posibilidad de exportar un banco de preguntas a un archivo comprimido ¿sí? a un archivo zip este archivo zip tenía estas características no sé si lo pueden apreciar acá por ejemplo estos tres archivos que estoy marcando acá si alguna vez han exportado un archivo de banco de preguntas de Blackware original tiene estas características ¿no? entonces solamente para que conozcan esta opción si por ahí hay alguien que tiene un curso en original y que va a pasar a ultra y quiere rescatar digamos digámoslo así algunas de sus preguntas pueden exportar estos estos bancos de preguntas del original y se pueden importar aquí en ultra ¿sí? ahora quiero adelantar que en ultra no existen todos los tipos de preguntas que teníamos en original ¿sí? en original había una lista bastante extensa de tipos de preguntas ultra ha simplificado notoriamente estos tipos de preguntas inclusive algunos tipos de preguntas están combinados en una sola como ya vamos a ver a continuación pero solamente estos son los tipos de preguntas que soporta en este momento ultra ¿sí? están acá entonces voy a volver a la opción anterior un ratito voy a borrar esto y para importar estas preguntas importar desde archivo es cuestión de simplemente seleccionar estos archivos y darle abrir ¿no? aquí voy a empezar a importar si como decía esta opción está cada vez más en desuso ya que esta opción es exclusiva para preguntas que venían del original ¿no? en este caso este banco era pequeño tenía tres preguntas voy a importar otro vamos a ver este de acá ahí está ya tenemos acá estas preguntas importadas entonces acá al darle clic yo puedo ver qué preguntas son ¿no? ahí está acá también puedo abrir y ver estas preguntas son preguntas de opción múltiple pero desde esta vista esta es la opción importar ¿sí? todos los bancos de preguntas sean importados o creados van a figurar acá pero aquí yo tengo la opción también de crear un nuevo banco de preguntas así vamos a ponerle nuevo y aquí nosotros vamos a poder crear nuestras preguntas ¿sí? y me refiero a crearlas digamos de forma manual ¿no? yo puedo crear mis preguntas de forma manual yo puedo poner por ejemplo aquí esta opción de pregunta de ensayo ¿no? que es una pregunta para escribir ¿no? por ejemplo redate un ensayo cerca de no sé la guerra del pacífico ahí está una pregunta ¿no? aquí una forma de organizarnos con los bancos de preguntas ¿no? yo lo que suelo hacer es crear bancos de preguntas por tipo es decir tengo un banco de preguntas que son preguntas abiertas ¿no? que son preguntas para redactar tengo un banco de preguntas que son preguntas para marcar tengo un banco de preguntas que son de verdadero o falso por ejemplo ¿no? entonces así yo pienso que es una buena forma de organizar estos bancos de preguntas otra forma de organizarlo es también por ejemplo si nosotros creamos preguntas que son por temas ¿no? de repente preguntas correspondientes a la unidad 1 del curso preguntas correspondientes a la unidad número 2 ¿no? esto en realidad va a depender de cómo nosotros querramos organizar estas estas preguntas ¿no? aquí vamos a crear un hita más también de ensayo ¿no? y ya está otra pregunta de ensayo voy a cerrar y aquí este banco de preguntas ¿no? yo lo voy a poner por ejemplo de acuerdo a mi organización usual ¿no? puedo ponerle así entonces yo sé que este banco de preguntas tiene solamente preguntas de este tipo ¿no? otra forma al crear mis preguntas acá por ejemplo opción múltiple ¿sí? aquí viene una parte importante en ultra a diferencia de original original tenía dos tipos de preguntas para las preguntas en las cuales se podía marcar solamente una alternativa de respuesta y que se llamaba varias opciones y tenía otro tipo de pregunta que era donde se podía marcar varias opciones de respuesta ¿no? que era opción múltiple así se llamaban o se llaman pero en este caso en ultra estos dos tipos de preguntas los tenemos combinados en una sola ¿no? es decir yo puedo elegir acá si la respuesta es una sola alternativa o si es más de una de una alternativa ¿no? por ejemplo yo creo mi pregunta acá ahorita estoy creándola simplemente así de forma manual para que vean el proceso entonces yo puedo poner acá mis opciones de de preguntas de respuestas ¿no? ahí están mis mis alternativas entonces yo selecciono mi respuesta correcta y le doy guardar de momento no hay que preocuparse por el puntaje ¿sí? porque este puntaje es mejor ingresarlo después al momento que se arme la evaluación ¿no? y aquí aprovecho para comentar que normalmente al momento de crear una evaluación ¿no? como buena digamos como buena práctica se recomienda siempre primero crear un banco de preguntas y luego armar la evaluación ¿no? a pesar de que Ultra nos permite crear de frente un examen lo cual está muy bien ¿sí? pero en este caso de momento yo recomendaría reservarlo para crear las preguntas de manera asistida también con la con la parte de inteligencia artificial que es que lo voy a mostrar después pero de momento vamos a crear acá una pregunta más ¿no? vamos a poner acá otras alternativas ¿no? aquí simplemente agregamos una opción con esta con esta opción acá por ejemplo voy a seleccionar que son más de una las alternativas ¿no? aquí en este caso por ejemplo cuando son más de una yo puedo hacer clic acá y permitir crédito parcial ¿no? es decir y el porcentaje se va a dividir digamos de de forma automática ¿no? crédito parcial si es que el estudiante contestó una alternativa bien y otra mal ¿no? yo puedo decirle que que agregue la la mitad del puntaje ¿no? ahí está entonces acá tengo dos preguntas digamos de de opción múltiple nuevamente acá en mi banco de preguntas yo puedo poner o de repente si lo estoy organizando de otra forma ¿no? puedo poner yo preguntas de la unidad 1 ¿no? si sé que de repente todas estas preguntas independientemente de su tipo ¿no? porque yo puedo combinar acá también preguntas de otro tipo ¿no? por ejemplo puedo poner acá verdadero o falso ¿no? ¿no? yo puedo poner acá una pregunta de verdadero o falso y también tenerla dentro del mismo banco ¿no? es decir el tema de organización varía ¿no? pueden ustedes organizarlo como mejor les parezca ¿no? no necesariamente por tipos como a veces lo hago yo sino también puede ser por unidades por temas ¿no? si es que hay cuestionarios que corresponden a un mismo tema ¿no? entonces acá rápidamente podemos ver que hemos creado hemos utilizado tres tipos de preguntas ¿no? preguntas de ensayo que son preguntas abiertas preguntas de opción múltiple y una de verdadero o falso y hemos importado unos cuestionarios que vienen de en este caso de original ¿no? ahora para finalizar esta parte de los bancos de preguntas recordemos que nuevamente una opción que es muy importante que es la opción de copiar contenido ¿no? si yo tengo mi banco de preguntas en otro curso en ultra ¿sí? ojo en ultra yo puedo copiar también mi banco de preguntas de ese curso en ultra ¿no? por ejemplo copiar contenido me voy supongamos que yo tengo mi banco de preguntas acá creo que aquí hay algunas algunas preguntas voy a navegar acá ¿no? por ejemplo bancos de preguntas ¿sí? acá está por ejemplo fíjense acá yo tengo un banco de preguntas que dice biología tengo otro banco de preguntas por acá vamos a ver qué tenemos acá acá está ¿no? he seleccionado por ejemplo tres bancos de preguntas que yo tengo en otro curso en ultra ¿sí? puede ser en este caso para ejemplificar puede que se trate de otra de mis secciones por ejemplo ¿no? desde donde yo quiero traer mis bancos de preguntas que ya hice porque no no voy a hacerlos de nuevo ¿no? simplemente las creo en una sección y luego en las demás secciones uso esta funcionalidad y las copio voy a ponerle comenzar copia ahí va a empezar a copiar entonces estos bancos de preguntas que yo estoy copiando deberían ya está copia completa vamos a ver por acá acá están ¿no? estos bancos de preguntas se han copiado ¿no? acá está banco 1 biología y banco de prueba ¿no? estos bancos de preguntas han venido de otro curso en ultra ¿no? entonces aquí a nivel de bancos de preguntas acabamos de ver tres formas de crear estos bancos de preguntas ¿no? importando de original importando desde ultra o creándolas desde cero ¿no? disculpa ¿dónde aparecía copiar elementos? copiar contenido si copiar contenido es una funcionalidad a la cual podemos acceder desde cualquiera de estos símbolos de más que aparecen en el curso no necesariamente de acá sino cualquiera cada vez que pasamos el cursor si el más copiar contenido esa es la opción ahora el requisito para nosotros poder traer contenido de una sección es que estemos inscritos también en esa sección como docentes ¿no? si no no la vamos a poder ver acá en la en la lista eso es importante tener en cuenta a ver por ahí aprovecho para contestar acá unas opciones las preguntas de opción múltiple deben ser de 1 en 5 o pueden ser de 1 en 4 sí pueden ser 4 opciones o 5 opciones la cantidad de opciones en realidad la determinamos nosotros mismos podemos tener una pregunta de opción múltiple que tenga 3, 4, 5 hasta 6 opciones ¿no? la importación funciona tanto para BD base bancos de preguntas como para evaluaciones exactamente sí la importación en este caso la copia de contenido así como copiamos bancos de preguntas podemos copiar directamente exámenes completos también con copiar contenido importar una pregunta de opción múltiple de un archivo en Word o Excel esto se podía hacer en original en ultra todavía no se puede ¿se puede crear los bancos de preguntas en el curso master y luego copiarlos? sí efectivamente si todo lo que nosotros tenemos creado en el master inclusive los bancos de preguntas si están creados en el master al momento que se haga la clonación esto también va a pasar a los a los cursos sección ¿no? si creamos el banco en el master cada una de nuestras secciones ya va a tener también su banco de preguntas ahí copiado el destino el destino de lo de lo copiado si se trata de un banco de preguntas si se trata de un banco de preguntas automáticamente se va a copiar acá pero si se trata de otro tipo de contenido como por ejemplo módulos carpetas actividades evaluaciones etcétera se va a copiar por defecto en la posición en la cual hicimos clic por ejemplo si yo le di clic aquí en la parte del final copiar contenido se va a copiar acá al final si yo le di copiar contenido acá al inicio lo que copie se va a trasladar acá al inicio siempre va a copiar oculto para los estudiantes por si tenemos que hacer una modificación y ya luego nosotros lo ponemos como visible sí cuestionarios diferentes para cada alumno sí justamente eso es lo que vamos a ver a continuación que vamos a armar un examen así es preguntas aleatorias sí justamente a eso vamos a pasar ahorita entonces bien yo ya tengo acá varios bancos de preguntas que hemos creado ahí a modo de ejemplo de distintas formas y ahora lo que voy a hacer es voy a crear un examen sí ya voy a pasar de banco de preguntas a crear un examen acá voy a hacer por ejemplo una carpeta esta carpeta se va a llamar puede llamarse cuestionarios o exámenes por ejemplo el nombre lo podemos elegir y aquí dentro voy a crear acá la primera opción que dice examen y esto lo mencioné también en la primera sesión Ultra ha simplificado también estas vistas y aquí podemos darnos cuenta que estamos en la misma interfaz de creación de actividades no solamente que vamos a utilizar otras opciones acá por ejemplo vamos a ponerle vamos a ponerle por ejemplo cuestionario 1 o evaluación de desempeño 1 o el nombre que sea necesario ahora si bien es cierto aquí podemos darnos cuenta que aquí sin necesidad nosotros de haber creado un banco de preguntas nosotros podríamos de frente crear las preguntas aquí en el examen esto si nosotros lo hacemos de esta forma no es que esté mal podemos saltarnos la parte de los bancos de preguntas y crear nuestro examen aquí desde cero igual estas preguntas las podemos reutilizar después en cualquier punto del curso pero por un tema de orden por un tema de buena práctica es bueno también acostumbrarse de repente a crear los bancos de preguntas para las preguntas y aquí en los exámenes simplemente jalar esas preguntas y con jalar me refiero a esta opción que dice reutilizar preguntas que es esta opción que está por acá dice reutilizar preguntas entonces acá al momento de yo hacer esto aquí al lado izquierdo me aparece bancos de preguntas y me aparecen todos los bancos que yo tengo creados no tanto los que han sido creados de forma manual por mí hace un momento que son estos dos como los bancos que han sido importados de original que son estos dos y los bancos que importé de otro curso en ultra que son estos de acá entonces vamos a ver aquí este banco vamos a ver acá tiene dos preguntas una de verdadero o falso otra de opción múltiple esta de biología entonces supongamos que yo tengo aquí vamos a imaginar que cada uno de estos bancos de preguntas corresponde a un tipo de pregunta no tengo varios tipos de preguntas pero de repente todos pertenecen a la misma unidad entonces yo voy a seleccionar todos estos bancos de preguntas esta es una forma tradicional digamos de hacer las evaluaciones y aquí de paso para responder la pregunta que estaban haciendo en el chat de cómo hacer exámenes distintos para cada alumno la clave de hacer exámenes distintos para cada alumno es que nosotros tengamos una gran cantidad de preguntas mientras más preguntas tengamos mayor es la posibilidad de que a un estudiante no le toque las mismas preguntas que a otro si yo sé por ejemplo que va a ser un examen digamos pequeño que de repente solamente tiene 5 o 10 preguntas pero si esas preguntas esas 5 o 10 preguntas yo las elijo de forma aleatoria para cada estudiante de un banco de preguntas o de un conjunto de bancos de preguntas que por ejemplo tienen 100 preguntas entonces la probabilidad de que a dos estudiantes le toquen las mismas preguntas es bastante pequeña entonces esto es simplemente un tema estadístico a mayor cantidad de preguntas en el banco si es que yo quiero hacer preguntas aleatorias menor va a ser la probabilidad de que a dos estudiantes le toque la misma pregunta para hacer este ejemplo justamente que estoy seleccionando todos los bancos vamos a seleccionar todo aquí con este botón ahí está he seleccionado todas las preguntas vamos a ponerle copiar preguntas acá está aquí por ejemplo podemos ver que me ha copiado todas las preguntas de forma digamos una por una esto es esto es en caso yo quiera de repente yo quiero utilizar todas estas preguntas en mi evaluación y quiero que a todos los estudiantes les toquen estas preguntas entonces utilizaríamos esta opción ahora si por el contrario yo quiero hacer acá otra opción acá déjenme ver aquí la opción un momento acá está voy a borrar esto para que no voy a crear otra evaluación para no confundirnos examen aquí hay una opción que dice agregar banco de preguntas y esto yo no sé si tiene que ver con la traducción del inglés o cómo se llama la opción en inglés pero esta opción que dice agregar banco de preguntas no es en realidad para crear un banco de preguntas sino es lo que conocíamos en original como el famoso bloque aleatorio los docentes que de repente han trabajado anteriormente con Blackware original cuando nosotros hacíamos esta configuración de seleccionar preguntas aleatorias un número determinado de preguntas aleatorias de un banco más grande lo que hacíamos era crear un bloque aleatorio ahora la opción en ultra se llama así agregar banco de preguntas pero yo sé que este nombre es un poco confuso porque nos hace pensar que recién vamos a crear nuestras preguntas o que vamos a copiar uno de los bancos de preguntas existentes pero en realidad es justamente esta la opción que nos va a permitir seleccionar esas preguntas de forma aleatoria acá entonces voy a seleccionar todos los bancos que yo tengo creados voy a poner seleccionar todo porque quiero la mayor cantidad de preguntas posibles le voy a poner agregar y acá está por eso acá me dice que de entre todas las preguntas que yo he seleccionado hay 15 me está diciendo que hay 15 preguntas yo puedo seleccionar esas preguntas de uno o más bancos ahora aquí como decía si queremos hacer algo aleatorio mientras más cantidad de preguntas tengamos va a ser mejor entonces aquí donde dice 15 tranquilamente podría decir 30, 40, 50 100 preguntas de repente he visto cursos de creo que a veces de ciencias que tienen bancos de preguntas que tienen hasta 100 preguntas porque de ahí se hace un pool y se eligen las preguntas para cada estudiante imaginemos entonces que acá dice por ejemplo 100 preguntas pero yo quiero que de esas 100 preguntas a mi estudiante solamente le toquen 10 10 preguntas y acá sí vamos a poner el puntaje de esas 10 preguntas cada una va a valer 2 puntos por ejemplo 2 puntos y le voy a poner guardar ahí está acá ya se actualizó la calificación sobre 20 eso quiere decir que para cada vez que un estudiante ingrese a la evaluación el aula virtual de forma automática y aleatoria va a elegir supongamos de esas 100 preguntas va a elegir de forma aleatoria 10 para cada estudiante que ingrese entonces así esta es la forma de crear una evaluación aleatoria ¿sí? por el contrario y acá lo tengo guardado también si nosotros queremos utilizar preguntas específicas basta con utilizar la opción de reutilizar y seleccionar la pregunta directamente del banco inclusive nosotros podemos combinar estas opciones ¿no? de repente yo quiero que por ejemplo acá vamos a darle editar yo quiero que acá de esta cantidad de preguntas que van a ser 10 por ejemplo yo quiero que me seleccione 8 de forma aleatoria ahí está pero adicionalmente yo quiero reutilizar pregunta y de repente como yo sé que tengo acá un banco de preguntas abiertas ¿no? que no son para marcar son para escribir acá vamos a ponerle dos puntos guardar y a esta otra pregunta dos puntos y guardar ¿sí? ahí está nuevamente mi evaluación está sobre 20 pero aquí yo estoy combinando ¿sí? esto en este caso a cada estudiante primero se le van a dar 8 preguntas aleatorias de un banco extenso estas preguntas si serían diferentes para cada alumno porque son aleatorias pero aparte a todos los estudiantes les van a tocar estas mismas dos preguntas ¿sí? porque de repente yo quiero que los estudiantes todos me respondan estas dos preguntas que son para redactar ¿no? que son para redactar y aparte tienen sus preguntas para marcar que son aleatorias entonces aquí estoy combinando dos opciones para armar este cuestionario ¿no? estoy combinando una parte de preguntas aleatorias con dos preguntas fijas ¿no? entonces esto nos hace ver que nosotros podemos tener primero un cuestionario con preguntas fijas es decir a todos los estudiantes les tocaría la misma pregunta podemos tener un cuestionario con preguntas aleatorias elegidas de un banco con la opción de agregar banco de preguntas que insisto es confusa pero es la opción de bloque aleatorio esta de acá agregar banco de preguntas y en tercer lugar podemos tener un cuestionario combinado ¿no? podemos agregar preguntas aleatorias y combinarlas también con preguntas fijas ¿no? y luego aquí en la parte superior podemos ponerle agregar texto ¿no? y podemos aquí redactar las instrucciones del examen aquí en la parte superior a todos los estudiantes les va a aparecer esta parte de texto donde podemos nosotros dar las indicaciones del examen ¿no? todo lo que los estudiantes tengan que saber al momento de resolver este examen lo podemos poner aquí en la parte superior agregando texto entonces como pueden ver parte por parte podemos ir construyendo nuestra evaluación ¿no? la cabecera las instrucciones las podemos agregar al inicio o al final no hay ningún problema podemos moverlo incluso con estas dos flechitas que se pintan acá a la derecha al igual que todos los elementos dentro de de ultra y podemos ir armando de esta forma nuestra evaluación ¿no? y aquí quiero pasar a otra parte importante que son los ajustes ¿sí? este cuestionario no está terminado todavía hasta que coloquemos los ajustes ¿sí? los ajustes ya hemos ido viendo la fecha la fecha de vencimiento es decir hasta cuándo pueden los estudiantes hacer esta evaluación ¿sí? podemos acá nuevamente no permitir entregas o no permitir que los estudiantes ingresen a este cuestionario después de esta fecha y hora ahora sí como estamos haciendo un examen se nos presentan estas opciones ¿sí? que no estaban habilitadas cuando estuvimos haciendo actividades por ejemplo aquí tenemos la opción de cómo queremos que los alumnos vean las preguntas ¿no? queremos que se les muestre una pregunta a la vez o queremos que si lo dejamos sin check a los alumnos les van a aparecer directamente en una misma pantalla les van a aparecer todas las preguntas en este caso las 10 preguntas les aparecerían en la pantalla y ellos podrían elegir qué preguntas en primero ¿no? si nosotros queremos que solamente vean una a la vez inclusive podemos seleccionar esta opción para que cuando pasaron de pregunta ya no pueden volver atrás a la anterior ¿no? esa es esta opción aquí donde dice aleatorizar preguntas ¿sí? cuando nosotros hacemos una evaluación que ya tiene bloque aleatorio esta opción en realidad no es necesaria porque ya estamos aleatorizando en la opción de banco de preguntas pero si nosotros tenemos un cuestionario de preguntas fijas como el primer ejemplo que había hecho donde a todos los estudiantes les toca la misma pregunta ¿no? entonces ahí sí se vuelve relevante esta opción ¿no? esto quiere decir que a los estudiantes se les va a presentar las preguntas en un distinto orden ¿sí? si bien es cierto son las mismas preguntas cada estudiante la tiene en un orden distinto e inclusive aquí podemos ir más allá y aleatorizar respuestas ¿no? que quiere decir que si a un estudiante tiene la misma pregunta las opciones de respuesta para cada estudiante van a estar en distinto orden ¿no? esta es la opción que tenemos acá luego aquí los intentos permitidos de igual forma ¿no? a veces cuando son evaluaciones continuas yo he visto que muchas veces los estudiantes pueden de repente tener inclusive hasta tres intentos ¿no? y como son bancos de preguntas grandes en cada intento les suelen tocar preguntas distintas ¿no? para lo cual aquí es importante esta opción ¿qué intento vamos a hacerle valer al estudiante? ¿no? cuando es de este tipo cuando tienen varios intentos para hacerla por lo general ¿no? el que consideramos que va a valer al final es el intento con la calificación más alta ¿no? de los tres que hizo donde se sacó mayor nota ya ese vale para el estudiante ¿no? esa es la opción digamos estándar que se suele manejar acá en el caso tengan varios intentos ¿no? y básicamente esa es toda la configuración salvo el límite del tiempo ¿sí? esto es algo típico de cuestionarios por ejemplo 30 minutos ¿no? cada vez que el estudiante ingrese le va a aparecer un timer y le va a decir que tiene 30 minutos para resolver este cuestionario ¿no? y aquí podemos elegir que cuando se venza este tiempo el trabajo se guarde y se envíe automáticamente o por el contrario podemos también permitir que los estudiantes tengan un tiempo extra ¿no? después de vencidos los 30 minutos pero que está en este caso está expresado por porcentaje ¿no? no he visto yo que se utilice esta opción pero existe ¿no? si es que se quiere dar un tiempo adicional una vez vencido el tiempo pero por lo general cuando están los estudiantes haciendo un cuestionario se acaba su tiempo y la evaluación automáticamente se guarda se cierra y se envía ¿no? de forma automática entonces acá está esta configuración 30 minutos entrega automática y ya le podemos poner guardar entonces este es digamos he tratado de hacer un flujo completo un flujo completo de cómo es la creación de un de un examen desde la creación de un banco de preguntas hasta armar el examen a través de tres distintas opciones ¿no? seleccionando las preguntas una por una o con bloque aleatorio o con combinación de preguntas fijas y con preguntas de bloque aleatorio ¿no? también quiero mostrar antes que se acabe el tiempo voy a ver aquí a ver que puedo contestar si hago un examen en una sección y replicarle en otra sección sí se hace con la opción de copia de contenido se puede copiar en diferentes secciones sí para evitar que se pierdan los cambios no puede ajustar la configuración de la compaginación o los filtros mientras se edita una pregunta no entiendo bien esta pregunta profesor Jorge de repente si puede abrir su micro y comentarme sí Jorge eso me sale como alerta cuando estoy queriendo hacer un banco de preguntas de hace un ratito ¿qué tal? a ver aquí al momento de crear un examen aparece una alerta de que no se está guardando en el momento de hacer el banco en el banco de preguntas en el banco de preguntas acá ajá hay aún nuevo y quiero hacer ajá las preguntas creo que eso no le hará la ruta ¿no? o también es otra ruta sí es otra ruta se puede hacer también acá o inclusive se puede hacer directamente en el examen ¿no? hay diferentes rutas para hacer las preguntas pero ahí es donde me sale la alerta cuando hago el nuevo hago por ejemplo el banco ahí hago clic ¿ya? y me dice me sale esa alerta arriba para evitar que se pierdan los cambios y no me deja guardar por ejemplo ah me sale eso sí y no me deja guardar claro en este caso a lo que se refiere es que como esta pregunta todavía no ha sido configurada si la sierra no se va a guardar nada pero al momento de terminar la configuración acá ya aparece el botón guardar ok 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 lo que pasa es que hay que hay que completar por ejemplo esta pregunta no está completa hasta que por ejemplo aquí yo llenaría el enunciado de las opciones pero falta algo lo que falta es seleccionar cuál es la alternativa correcta una vez que ya está completa ahí ya la puedo guardar muchas gracias José bacán ok a ver en el banco se tienen en cuenta preguntas por clase teórica o actividad así se puede elegir dos o tres preguntas por cada clase sí como decía la organización depende de de cómo de cómo nosotros lo querramos no no sé Gaby un favor puedes poner ahorita el link de de registro antes de que acabe el tiempo para que se vayan vayan registrando su asistencia aquí en el chat van a poner el enlace para que por favor registren su asistencia ahí está este es para la asistencia de hoy día en el caso de que los puntajes de las preguntas no sea la misma no funcionaría este método exactamente el profesor Abetti decía cuando nosotros utilizamos un bloque aleatorio esa es una digamos una característica del bloque aleatorio que cuando utilizamos el bloque aleatorio las preguntas no pueden tener distintos puntajes no todas tienen que ser del mismo puntaje en ese sentido algo que podemos hacer para sortear esta dificultad es hacer bloques aleatorios diferentes un bloque aleatorio por ejemplo para preguntas que valen dos puntos y otro bloque aleatorio para preguntas que valen tres puntos por ejemplo pero sí o en todo caso colocar algunas preguntas así fijas que sí se les puede editar el puntaje es cuestión de combinar estas opciones ya sea con preguntas fijas o haciendo distintos bloques aleatorios para poder ponerle un puntaje distinto a cada pregunta cuando es bloque aleatorio las preguntas se muestran en orden aleatorio en este caso en el caso de este ejemplo primero me saldrían las preguntas del bloque aleatorio de forma aleatoria y luego las nueve y diez preguntas nueve y diez sí serían las mismas para todos los estudiantes no todos tendrían como pregunta nueve esta y como pregunta diez esta fecha y hora de inicio eso en realidad se tendría que poner acá con las condiciones de publicación pero sí es importante no utilizar esta opción para para ponerle la fecha y hora de término porque esto en realidad tiene que ver con la visibilización de la prueba yo puedo ponerle acá una fecha de muestra pero sin ocultar si yo quiero ponerle una fecha de inicio yo quiero que los estudiantes no vean todavía por ejemplo este cuestionario sino que quiero que lo vean todavía mañana le pongo acá 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 vamos a ponerle una hora anterior a la fecha de entrega no sé qué fecha de entrega le había puesto a esto 15 de febrero le vamos a modificar acá por ejemplo la fecha de entrega máxima de esta prueba va a ser digamos el día lunes pero yo no quiero que este cuestionario los estudiantes lo vean ahorita sino quiero que lo vean todavía mañana entonces acá en condiciones de publicación pongo fecha y hora mostrar desde mañana por ejemplo a las 3 de la tarde ahí está entonces este cuestionario por ejemplo acá pueden acceder a este contenido después de mañana a las 3 de la tarde los estudiantes van a poder ver aquí el cuestionario creado pero no van a poder entrar todavía solamente van a poder entrar en esta fecha y hora y hasta cuándo lo van a poder hacer hasta la fecha de vencimiento así es importante tener muy en cuenta esta diferencia la fecha de término de una actividad o examen es esta fecha de vencimiento no es esta de acá no es esta porque si yo le pongo ocultar después los estudiantes no van a poder ver sus notas no van a poder ver el feedback que nosotros le demos simplemente no van a poder ver nada relacionado a la actividad entonces si nosotros queremos poner un examen con una fecha de inicio y una fecha de fin la fecha de inicio la ponemos acá que en realidad está relacionada con la posibilidad que tienen los estudiantes de entrar al enlace al link solamente mostrar y la fecha de fin la configuramos acá en fecha de vencimiento es algo muy importante a tener en cuenta sí también podemos tener excepciones que de igual forma acá están en esta configuración si yo quiero que este cuestionario por ejemplo no quiero que lo vean todos los estudiantes sino quiero que lo vea un estudiante en particular que de repente no dio su examen yo pongo acá miembros o grupos específicos de repente yo quiero que este cuestionario solamente sea para esta alumna que tuvo algún problema y no pudo dar y bueno entonces yo lo pongo guardar entonces ella va a ser la única estudiante que va a poder ver este cuestionario en esta fecha ¿no? es en este caso una excepción ¿hasta cuántos alumnos pueden rendir el examen al mismo tiempo? todos todos los estudiantes que están inscritos en el curso pueden rendir el examen al mismo tiempo es posible que la misma pregunta se esté usando en otra evaluación siempre y cuando nosotros lo hayamos seleccionado de esa forma sí ¿no? podemos seleccionar por eso es que nosotros definir y aquí viene el tema de las buenas prácticas ¿no? por eso es importante definir qué bancos de preguntas vamos a utilizar para qué evaluación ¿no? sería bueno en todo caso determinar el número de evaluaciones y que cada evaluación tenga sus respectivos bancos de preguntas ¿no? para no confundirnos al momento de de seleccionar estas estas preguntas el tiempo se configura acá yo lo había mencionado en esta en esta evaluación cuando son exámenes ¿sí? está acá en límite de tiempo agregar límite de tiempo aquí le ponemos el límite de tiempo ¿no? obviamente este tiempo va a correr al momento de que los alumnos ingresen a la evaluación y tiene que ser de todas maneras a esta fecha de vencimiento ¿no? si nosotros le hemos hecho clic acá en no permitir entregas atrasadas entonces ninguna evaluación estaría se presentaría atrasada porque simplemente no le va a permitir a los estudiantes ingresar después de esta fecha y hora si ultra ultra permite trabajar con sumadi y turniting así es si permite aquí la opción por defecto en las actividades es el safe assign ¿no? que es digamos la opción que está disponible por defecto para todas las actividades ¿no? que es acá habilitar safe assign ¿no? si yo quiero que esta actividad tenga esta opción yo simplemente la habilito acá ¿no? habilitar puedo permitir que los estudiantes vean el informe le doy guardar guardar y listo ya está habilitado el safe assign ¿no? ahora turniting y sumadi no están digamos disponibles por defecto para todos los cursos porque sumadi turniting tiene se paga licencias aparte si safe assign digamos viene en el paquete de blackboard por eso es que todos los cursos tienen safe assign entre comillas gratis ¿no? y lo podemos usar así a discreción pero sumadi turniting si hay que solicitar su uso porque hay licencias se paga aparte por esas licencias entonces se tiene que solicitar si es que se desea utilizar en algún curso las herramientas de sumadi y de y de turniting al usar copiar contenido para una evaluación si cuando copiamos un examen cuando copiamos un examen se copia el examen ¿sí? pero aquí también es una característica de ultra que un examen entre comillas también sirve como banco de preguntas porque al momento de yo crear un examen ¿no? por ejemplo digamos que yo quiero crear acá otro examen si yo he copiado vamos a poner acá reutilizar preguntas si yo he copiado de otra sección en ultra un examen ¿no? no un banco de preguntas sino he copiado un examen acá por ejemplo me va a figurar ¿no? acá está yo puedo elegir las preguntas también de otros exámenes es decir a nosotros crear un examen este automáticamente se vuelve también un banco de preguntas ¿no? eso tiene que ver con el hecho de que antes ultra no tenía la opción de crear bancos de preguntas ¿sí? entonces lo que se hacía era usar los mismos exámenes como bancos de preguntas pero ahora ya tenemos la opción de bancos de preguntas entonces ya podemos hacerlo de una manera más ordenada ¿no? pero ya sea si copiamos un banco de preguntas como si copiamos un examen igual nos va a permitir reutilizar esas esas preguntas a ver nuevamente voy a compartir la grabación del taller anterior acá 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 está este es el taller anterior sí los exámenes se pueden reutilizar sí se puede reutilizar los exámenes para hacer otros exámenes sí sí se puede reutilizar algo que quería mostrar antes de finalizar también tiene que ver con la con la creación de preguntas y esta es una opción que no está si se percatan aquí no está por ejemplo dentro de de la opción de bancos de preguntas aquí le doy al más por ejemplo le doy al más y me permite crear las preguntas me permite crearlas o jalarlas con reutilizar pero al momento que nosotros creamos un examen vamos a crear acá un examen nuevo acá sí al yo darle al más tenemos la opción que dice preguntas generadas automáticamente con este típico simbolito que hace referencia a la herramienta de inteligencia artificial de ultra esta opción nos va a permitir crear exámenes no desde cero manualmente sino también ayudándonos del asistente de inteligencia artificial voy a darle clic y acá por ejemplo vamos a darle una descripción le voy a decir crea un cuestionario de un cuestionario acerca del uso de la inteligencia artificial artificial en la educación ahí está vamos a poner que yo quiero un cuestionario de este tema repito aquí esto es simplemente un ejemplo la idea es que si ustedes prueban esta opción sean aquí más detallados ya hemos conversado esta parte ser más específicos más detallados con el tema que se está tratando solamente para este ejemplo voy a poner esto el tipo de pregunta yo por ejemplo vamos a poner quiero que este sea un cuestionario de preguntas de opción múltiple yo podría decir vamos a ponerle quiero que sean de alta complejidad y la cantidad de preguntas quiero que sea de 10 preguntas ahí está podemos elegir la cantidad de preguntas de momento solamente nos permite generar hasta 10 de una sola armada y aquí en la complejidad también para esta ocasión le voy a subir a ver que nos puede generar y le voy a dar generar vamos a ver cuánto demora esto es en caso yo quiera hacer un banco de preguntas desde cero para algún tema que estoy haciendo en mi clase y no tengo las preguntas o no he pensado todavía en las preguntas yo puedo generar aquí algunas preguntas para revisarlas y después editarlas acá están por ejemplo esta es una vista previa este es el tema yo le he dicho que me genere un cuestionario acerca del uso de la inteligencia artificial en la educación me dice ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de la inteligencia artificial es cierta? acá me está dando las respuestas correctas entonces yo puedo decir si esta pregunta me parece bien le doy check ahora vamos a ver esta de repente esta pregunta no me gusta la dejo ahí y yo puedo ir seleccionando aquí al igual que si se dan cuenta es la misma interfaz que utilizamos para generar las actividades para generar los foros para generar los módulos como hicimos en la primera sesión de repente yo por ejemplo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 estas preguntas de repente que si me me parecen bien 5 de las 10 que me gustan y le pongo agregar las 5 para la evaluación y acá están mis preguntas creadas entonces este examen de repente yo podría ir generándole generándole preguntas podría inclusive tenerlo como oculto para los estudiantes si es que solamente estoy haciendo digamos un repositorio de preguntas que yo le podría poner así repositorio de preguntas creadas con IA por ejemplo y lo tengo ahí guardado acá está como oculto y después al momento que yo creo ahora sí de repente mi examen de verdad mi evaluación de verdad yo podría reutilizar las preguntas y acá me aparece por ejemplo el repositorio de preguntas creadas con IA yo puedo coger de repente voy a coger dos preguntas voy a crear dos preguntas voy a cargar acá jalar dos preguntas que hice con inteligencia artificial y nuevamente puedo combinar acá puedo agregar mi bloque aleatorio también de otros bancos seleccionar poner acá editar los puntajes y tendría ya mi evaluación entonces también para el tema de cuestionarios podemos generar varias ideas de preguntas y este es un ejemplo de cómo podríamos guardarlas podemos guardarlas en un examen que va a estar oculto los estudiantes no lo van a ver pero estas preguntas si podemos reutilizarlas al momento de crear nosotros otras evaluaciones ¿no? ¿se puede copiar el cuestionario creado por IA o manualmente al banco de preguntas? sí ahora si nosotros hemos creado ya el cuestionario con IA sí lo podemos trasladar al banco de preguntas ¿no? ¿cómo? nos vamos por ejemplo a nuestro banco de preguntas supongamos que es este y acá yo quiero reutilizar preguntas reutilizar preguntas selecciono mi repositorio de preguntas con IA las selecciono y las traigo a este banco acá están copiadas ¿no? es decir si podemos traer estas preguntas generadas con IA en un examen a un banco de preguntas ¿no? posiblemente en un futuro agreguen esa opción también acá ¿no? es lo más probable que de momento no está pero posiblemente también agreguen esa opción para crear las preguntas con IA aquí directamente en el banco ¿no? 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 No, no no se puede decir a ciencia cierta si un estudiante ha utilizado inteligencia artificial , profesor Lucio lo que podríamos hacer es ver qué tipo de contenido se le ha pedido al estudiante generar y de acuerdo a eso evaluar el uso de inteligencia artificial ¿no? hay algunas herramientas en el mercado que evalúan el uso de inteligencia artificial es más el mismo Turnitin tiene una está trabajando en una herramienta para detectar el contenido generado por IA pero actualmente las herramientas de inteligencia artificial que generan texto son más avanzadas que las herramientas que detectan el texto ¿no? siempre están un paso adelante entonces ahí hay hay un tema que todavía está en discusión en debate en evolución hay algunas herramientas en el mercado que dicen que pueden detectar el texto por inteligencia artificial pero yo pongo un ejemplo rápido ¿no? haciendo una prueba con una de estas herramientas le pegué un ensayo que yo había escrito cuando estaba en la universidad ¿no? que fue hace varios años cuando todavía no existía la inteligencia artificial no existía HGPT no existía nada de eso le puse mi ensayo y me dijo que el ensayo sí había sido creado por IA ¿no? entonces ahí nos damos cuenta que se está equivocando porque ese ensayo yo lo hice cuando no existía la inteligencia artificial digamos en el mercado ¿no? entonces todavía no no están digamos preparadas las herramientas para detectar en el 100% de los casos si un texto ha sido generado por inteligencia artificial ¿no? lo que sí se puede hacer es examinar estos textos y buscar ciertos patrones que tienen las herramientas de inteligencia artificial al generar texto ¿no? eso sí se puede hacer pero se necesita un escrutinio digamos preciso y manejar cada caso de forma particular ¿no? no existe una herramienta donde podamos subir 10 ensayos y que nos diga cuáles han sido creados con IA y cuáles no eso todavía no existe el link de la grabación de hoy entiendo que lo vamos a colocar acá en nuestra página de innovación educativa vamos a poner los tres enlaces de la de la grabación ¿sí? y vamos a a comunicar acá en esta en esta misma página van a estar los tres enlaces de las tres grabaciones las asesorías sí en realidad sí deberían estar conectados nuestros asesores en estos horarios me dice profesora Betty que ayer se conectó y no había nadie ayer las asesorías fueron martes han sido en la tarde en el horario de tres a cinco de la tarde si usted estuvo en este horario sí debió haber alguien ¿no había nadie? disculpa precisamente me permití por la tarde entre cuatro y cinco por dos o tres ocasiones y no hubo respuesta me imagino que fue una eventualidad lo intentaré en otra ocasión gracias igual sí pues posiblemente igual lo voy a tomar en cuenta porque sí debería haber habido alguien sí voy a averiguar qué pasó en ese en ese caso este este taller vale a ver son hemos tenido clases de una hora y treinta cuatro horas cuatro horas y media de capacitación sí esto se le va se va a enviar ya con al momento que han registrado su asistencia en el en el formulario sí profesor Annali profesor Annali tenía una pregunta ok parece que no bien entonces muchísimas gracias a todas y todos por conectarse a esta a esta sesión espero que les haya sido de provecho sí sí se envió el enlace de asistencia no sé Gaby si de repente lo puedes poner una vez más por si acaso aquí si si alguien no se ahí está si alguien no se ha registrado ahí está el enlace por favor para que ahí está lo acaba de poner Gabriela si alguien no se registró ahí está está este último sí ya entonces bien muchas gracias a todas y todos por conectarse y nos encontraremos en otro taller más adelante seguramente gracias gracias